¡Hey! Ya aquí nos parqueamos, aquí encontramos parqueo, está un poco grande, ahí tenemos la troncita y dejamos, ahí vamos a dejar ya, vamos a dejar ya parqueado el carro, y vamos a ir para allá, aquí están mis niños también, mis esposas, ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Aquí pasamos a un parque dinosaurio, miren mis amigos, ahí está el nombre, queda aquí en Pensilvania. Aquí andamos bien felices mis amigos, mis niños andan súper contentos. Este parque es muy bonito, pero se los recomiendo en el tiempo de verano, porque ahora ya hace frío y muchos animales no están afuera, y tampoco los puede grabar uno, porque tienen sus casitas donde ellos se meten con calefacción y todo, pero vamos a venir en el tiempo de verano y vamos a hacer otro video. Pero si ustedes quieren venir, este parque está aquí en Pensilvania, en el principio ahí sale el nombre, o también pueden comentar y yo les doy toda la información para que ustedes vayan y se diviertan con sus niños. ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Mira papá, un tesoro! ¡Oh, no tan cerca! ¡De este lado, por favor! ¿Te voy a comer yo? ¡Sí! ¿Te quiere comer? ¡Mira papá, un tesoro! ¡Mira papá! ¡Este es grande, grande! ¡Es bacán! ¡Es bacán! ¡No estás haciendo! ¡Mira papá! ¡Era, es bacán! ¡Sí! ¡Wow! No los vayas a tocar, ¿ok? No tocar. ¡Tiene hambre! ¡Tiene hambre! ¿Le quieres dar de comer? ¡Sí! ¡Ay! Dile a papá que te dé dos coras. ¡Papi! Papi, ¿tienes coras? ¡Papi! ¡Avestruces! ¡Estoy listo, Henry! ¡Ah! ¡Papi no sabe! ¡Qué ríe! ¡Oh! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Aquí tiene hogares que se ve! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Se ve aquí hoy! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ja! ¡Yoyó! ¡Aquí! ¡Sí! 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 ¡Súbanse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!